En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad, que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que él me envió. Palabra del Señor. Impresiona a mí, por lo menos, que hace cien años nuestra madre se apareciera aquí. Pero las apariciones de María no son turismo celestial. Nuestra madre viene a la tierra, muchas veces lo ha hecho además, pero no porque esté aburrida en el cielo. Dice, no tengo nada que hacer, es un día un poco aburrido, me voy a dar una vuelta por la tierra a ver dónde me aparezco. La Virgen, cada vez que se ha aparecido, ha sido para darnos un mensaje. Porque ha considerado que ese mensaje era importante. No es un mensaje que complete el Evangelio como si el Evangelio necesitara ser completado. Y mucho menos es un mensaje que se oponga a lo que está en el Evangelio. Es un mensaje que aclara, incide en lo que ya está en el Evangelio. Pero que aún estando en el Evangelio, conviene recordar. Es como la mamá, la Virgen es una mamá, que le dice al hijo, y se lo ha dicho mil veces, y aún así se lo vuelve a decir, tienes que estudiar, no puede estar tanto tiempo en la televisión, tienes que venir a casa a una hora digna, no está bien lo que estás haciendo con tu cuerpo. Y se lo ha dicho mil veces, pero se lo vuelve a decir. Y a veces le dice una cosa que, a lo mejor hacía tiempo que no le decía, pero que ve que se le ha olvidado. Ese es el objetivo de las apariciones de la Virgen. Decirnos algo que deberíamos de saber, pero que, por lo que sea, se nos olvida. Quizá no se nos olvida a todos, pero sí a muchos. Y entonces la Virgen busca a unas personas buenas, unas personas limpias, unas personas capaces de ver a la Virgen. Y esas personas tienen la misión de transmitir el mensaje que la Virgen les da, que no ha sido dado para ellos, sino para todos. Eso fue lo que sucedió aquí con Francisco, con Jacinta y con Lucía. Me imagino todos ustedes saben cuáles son los mensajes, incluso el famoso tercer mensaje o tercer secreto revelado aquí en esta plaza en el año 2000. Yo me encontraba aquí y quizá algunos de vosotros vinieron conmigo en ese momento también. Pero al margen del morbo del tercer secreto, porque parece que lo que está secreto es lo que más interesa. El mensaje de la Virgen aquí es el típico mensaje de cualquier mamá. No puedes hacer lo que quieras sin que eso tenga consecuencias. Este es el mensaje. No puedes hacer lo que quieras. El hombre, en el año 1917, probablemente habría muchas cosas mal, pero ni mucho menos las cosas que hay hoy mal. Por ejemplo, la matanza de los inocentes del aborto, que en cualquier época ha habido abortos, pero no al nivel de hoy y no hasta el punto de ser considerado un derecho, por poner un ejemplo. Eso no existía en el año 17. Y en cambio existe en el 2017. En el 2017 hay cosas que nuestra madre seguramente sabía que iban a ocurrir, pero que aquellos tres pastores, aquellos tres niños, ni se les pasaba por la cabeza que pudieran existir. Y si tuviera que resumir el mensaje de la Virgen aplicado a hoy, sería esto. Repito, el mensaje de una mamá. No puedes hacer lo que quieras y pensar que no te va a ocurrir nada. Hoy creemos, y lo creemos porque nos lo dicen, y lo creemos porque parece que nos conviene y no es verdad, creemos que pase lo que pase y hagamos lo que hagamos, nunca va a sucedernos nada. A nivel moral y a nivel también político, social, económico. La llamada crisis que padece Portugal terriblemente, que padece España, que padece Grecia, que padecen otros países, no es más que la consecuencia económica de vivir como si la realidad no existiera. Es decir, gasta, no pasa nada, gasta, gasta, gasta. ¿Y crees que nunca habrá que pagar las facturas? Y cuando llega la hora de pagar las facturas, ¿quién las tiene que pagar? ¿Los alemanes? Y eso podemos decirlo de todas las cosas de la vida. Tu familia, haz lo que quieras, no pasa nada, pero tu familia está rota, tus hijos. No te preocupes, que no te molesten, déjales hacer lo que quieran. Los otros padres hacen lo mismo, no pasa nada. Y después, unos hijos tan mal educados que hacen llorar sangre a sus padres. En todo vivimos esto que el Papa Benedicto XVI denominó el relativismo, llegando a la dictadura del relativismo, es decir, al acoso, a la persecución de aquellos que seguimos diciendo el mal existe. Lo que la Virgen dice aquí, en el año 1917, 1917, lo que hoy es mucho más urgente que en el año 1917 escuchar, es no puedes hacer lo que quieras y pensar que no va a ocurrir nada. Por eso la Virgen habla del infierno. Y por eso la Virgen pide la conversión. La mamá está diciéndole al hijo, si no estudias, vas a suspender. Y no lo dice por capricho, lo dice porque si no estudias, vas a suspender. Si no eres puntual en tu trabajo, te van a despedir. La mamá está advirtiendo, Oye, que la vida tiene consecuencias. Y si, en cambio, una mala mamá, no la Virgen, una mala mamá, le dijele al hijo, no pasa nada. Si no quieres estudiar, no estudies. Si te quieres emborrachar, emborráchate. Si no quieres trabajar, no trabajes. Ven ahora que quieras a casa. Esa mala mamá, quizá durante un tiempo el hijo dijera que buena es, me consiente todo. Pero luego diría que mala fue mi mamá. Porque lo que me pasa es en parte culpa de ella. La Virgen no es así. La Virgen te dice, yo te quiero mucho. Pero tú no puedes hacer lo que quieras. Y si lo haces, no pienses que no te va a pasar nada. Porque ella es una buena mamá. Ahora, para poder convertirnos, que es lo que la Virgen pide aquí, conversión, penitencia, oración. Repito, por ese motivo, el infierno existe. Recuerden la segunda visión de los niños. El infierno existe. La Virgen lo dice para que no vayamos al infierno. Lo mismo que la mamá te dice, tienes que estudiar, porque si no te van a suspender. Ahora, ¿cómo vamos a convertirnos, a evitar, por lo tanto, el infierno, si ya no creemos en el infierno? ¿Cómo vamos a convertirnos, si no creemos, que el bien y el mal existen? Fíjense ustedes, el evangelio que he leído. Parece, es el evangelio del día de hoy, pero parece realmente, elegido por el Señor para nosotros. ¿Por qué Jesús? Es tan, tan extraño el evangelio, ¿por qué Jesús dice, que está hablando a los judíos, que han creído en Él? Que han creído en Él. Y sin embargo, les dice de todo. ¿Por qué? Porque dice, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy en día, no podemos hablar de la verdad, porque es muy malo, ¿no? Una persona, un sacerdote que habla de la verdad, es que no tiene misericordia. Hoy tenemos que decir, que todo vale, que da igual lo que hagas, que el infierno no existe, que todo el mundo va al cielo, pero esto no es la verdad. Esto no es lo que dice Jesús. Nos dice que es la verdad la que nos va a hacer libres. El mensaje de Fátima es ese, el infierno sí que existe. Y si no, estás en gracia de Dios cuando te mueres, te vas a ir al infierno. Este es el mensaje de Fátima, y este es el mensaje de la iglesia, y este es el mensaje de Jesús. Por ejemplo, cuando el Señor dice, id, malditos de mi Padre, porque he tenido hambre, y me habéis dado de comer. Y no es una broma, ni un ejemplo. Es algo muy serio que el Señor dice. ¿Cómo vamos a convertirnos si no tenemos conciencia de la existencia del bien y del mal? ¿Y cómo vamos a tener conciencia si alguien no nos predica la verdad? Si no nos dicen la verdad, la verdad que decía Jesús, ¿cómo nos vamos a convertir? Si no sabemos distinguir el mal, ¿cómo vamos a pedir perdón si no nos damos cuenta de que hemos pecado? Y para pedir perdón, alguien tendrá que enseñarnos en qué consiste el pecado. Ahora, ese que se atreve a enseñarnos la verdad, le pasa lo que le pasa a Jesús. ¿Qué le pasa a Jesús? Se enfrentan con él. Porque no quieren escuchar la verdad. Lo mismo que pasa hoy. Usted es un mal cura. Usted es un cura que no tiene misericordia. Usted es un cura de antes. Usted no es un cura moderno. Usted no es un cura amable. Usted no es un cura simpático. Los curas amables, modernos y simpáticos te dicen, haz lo que quieras. No existe el bien y el mal. Todo es relativo. El cielo es para todos. Pase lo que pase, como Dios es tan bueno, todo el mundo se va al cielo. Haz lo que quieras. Pero esto no es lo que dijo Jesús. Si Jesús hubiera dicho esto, no lo habrían matado. Eso no es lo que dijo la Virgen aquí. Repito, la mamá, y la Virgen es de verdad nuestra mamá, nos dice, yo te quiero mucho y el Padre te quiere infinitamente y es el Dios de la misericordia, pero no puedes hacer lo que quieras y pensar que no va a tener consecuencias. Porque el mal tiene consecuencias. El mal existe. El infierno existe. ¿Tenemos que hacer las cosas por miedo al infierno? No. Tenemos que hacer las cosas por amor a Dios. Pero el infierno existe. El infierno existe. Y esto, repito, aunque no esté de moda y aunque parece que decirlo te convierte hoy en un proscrito y en un maldito, alguien tiene que decirlo. Y aquí es un sitio donde tenemos que decirlo. Porque aquí se dijo claramente hace 100 años. Pidámosle al Señor nosotros que somos pecadores. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pidámosle que nos ayude a convertirnos por amor a Él y también porque no queremos ir al infierno y estar lejos de la Virgen que es nuestra mamá. Que así sea. Amén.